Desde Bagdad, el Papa Francisco pide un compromiso para llevar la paz a Irak y a todo Oriente Medio. Lo ha hecho en su primer discurso, instando a la comunidad internacional a no imponer para ello intereses políticos e ideológicos. Jorge Bergoglio está haciendo historia al convertirse en el primer pontífice que visita Irak en un viaje de tres días, y lo hace tras pasar 15 meses sin viajar debido a la pandemia. El objetivo de esta visita es reconfortar a los cristianos de Irak, brutalmente perseguidos durante la invasión de los yihadistas del Grupo Estado Islámico en 2014. Tras reunirse con el presidente y con el primer ministro iraquíes, el Papa ha pedido a las autoridades que concedan a todas las comunidades religiosas reconocimiento, respeto, derechos y protección. La comunidad cristiana de Irak ha pasado de un millón y medio de personas en 2003 a tan solo medio millón en la actualidad.